Más del 90% de las tarjetas de crédito y débito ya fueron sustituidas por las que tienen el chip de seguridad para evitar fraude electrónico. Así lo informa Edgar Hernández Beren, superintendente de bancos. Liz Flores está con él y nos trae la información. Hola amigos, gracias por este enlace en directo. El superintendente de bancos Edgar Hernández Beren informa que en el primer semestre de este año sustituirán 100% de las tarjetas que actualmente tienen banda magnética por las que tienen chip electrónico de seguridad. El impacto en la disminución de los fraudes por la instalación del sistema chip ya supera el 80%. O sea que es una realidad lo que habíamos indicado, lo que le habíamos dicho a la población el año pasado 2011 que más del 98% en disminución del fraude cuando todos tengan la sustitución de la tarjeta con banda por las tarjetas con el sistema chip. El superintendente de bancos Edgar Hernández Beren encabezó esta mañana la primera jornada por este año de la misión Sonrisa en la cual atendieron a 298 personas a quienes les donaron sus prótesis dentales. Y se están entregando 564 prótesis. Nosotros gracias a Dios hemos podido entre el año 2010 y 2011 hemos atendido 6.592 personas y hemos instalado 12.435 prótesis. Tenía dos años sin prótesis y ya gracias a Dios ya la tengo y gracias a ellos. Este año realizarán un total de 5 jornadas de la misión Sonrisa. Las personas de casos recursos que requieran prótesis dentales tienen que dirigirse a la superintendencia de bancos y la próxima jornada se realizará el 25 de abril de este año. Seleccionarán a un total de 300 personas para colocarles las prótesis dentales. Liz Flores, Noticiero, Benevisión.